TIF y Noticias Colisión de un buque espía ruso con un carguero cerca del litoral turco. Moscú ha confirmado que el navío de inteligencia alemán chocó con un barco cuya bandera se desconoce provocando un boquete en la parte derecha del casco haciendo que se hundiera. El Ministerio de Defensa asegura que todos los miembros de la tripulación se encuentran sanos y salvos. La colisión tuvo lugar a unos 40 kilómetros al noreste del estrecho del Bósforo. Los huernacostas turcos desplegaron varias embarcaciones para rescatar a los tripulantes de la nave. Según una televisión local, el otro barco era un carguero con bandera de togo y que transportaba ganado.